a los jitomatazos. Vicente Fernández Jr. resulta que... ¡Ay, qué me pasó! ¡Madre mía! Es que no vi la cámara de cerca. ¡La boca se te rompió! ¡Dónde! ¡Trae rota la boca! Dame papel. Se te está poniendo una erra en la cara. ¡Un pequeño pañuelo! Mira el boletón gigante que se le hizo en la cara. ¡No, no, 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 así soy! Oye, les estaba diciendo que Vicente Fernández Jr. pues resulta que va a sacar su autobiografía. ¡Qué bueno! Y va a platicar absolutamente todo lo de su secuestro. ¡Qué bueno! Que ya lo sacaron en una serie y ya se lo quemaron ya. ¿Para qué? Pero quien tiene la información es Maguicha. Maguicha, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Buenos días, chicos! Pues sí, vamos a hablar de Vicente Fernández Jr. que él acompañó a su mujer Mariana que ayer hicieron un jonquet de ricas famosas latinas. Sí, ahí va a estar Mariana y él solamente fue de acompañante. ¡Qué guapa! Bueno, nosotros aprovechamos, ya que estábamos en este jonquet, para preguntarle a Vicente Fernández Jr. de todas las declaraciones que ha hecho Doña Coquita. Salió en defensa de su hermano Alejandro Fernández y, por supuesto, también habló de esta serie que se va a hacer de la vida de Vicente Fernández Jr. Me tocó estar igual que ustedes del lado de las cámaras, con la admiración, el respeto y el gusto de cómo sacó un proyecto y lo hizo más que excelente Mariana, por lo cual me da toda la felicidad y toda la admiración para ella. Cumplo en 10 días 58 años. Aparento 45 y doy servicio como 2 de 20. ¿Cuál problema puede haber? La edad es un número. Hay un proyecto y vamos a ver posteriormente cómo se vaya completando para poderle participar a todos los medios de comunicación y a todo el público que nos ve. ¿Hablaría de todo? ¿De todo? ¿Por qué usted vivió? Si es algo de mi vida en lo personal, pues hablaría desde que soy niño hasta la edad que tengo, ¿no? Hombre, que qué poquito aguantan, ya se hicieron de cristal, si son de la generación casi de la mía. Sí, que no sean tan delicados. Todo pasa y todo sucede. Deben de poner, más sabiendo, en el ambiente, estando sobre los medios de comunicación y sobre el espectáculo. Para que exista espectáculo debe haber medios de comunicación. Le tocó a su mamá hace unos días. ¿Les molesta que les pregunten todo este tipo de situaciones? Siempre hay un despistado y siempre seguirá viendo. Para nosotros y para cualquier otra persona que esté en el medio. Muchas gracias siempre, mi querido Vicente. Siempre amable con los medios de comunicación. Y bueno, próximamente esta serie de Vicente Fernández Jr. Y sí, ellos como familia siempre han estado unidos. ¡Qué bueno! Estos fueron... ¡Los citomatazos! Oye, pues ¿qué les cuesta comprarse un tinte? ¿Tanto Alejandro como Vicente Jr.? ¿Les gustan los tints? ¿Qué onda? ¿Como el de Ángel? Muy bien, no se... Esos ellos, ¿no? No, ya no me lo pintó. Ángel lo que hace... Ángel tiene una técnica muy buena ahora. ¿Cuál? Se rapa las orillas, se le ve la cabeza, entonces se le empiegue como que lo blanco con las canas. No te hagas y ya te descubrimos. Como quiera aunque haga eso, como quiera se lo pinta. Ahí a veces le quedan las manchas de tinte. Pero hablemos de Vicente Jr. Oye, hablemos de Alejandro. Fíjate, ¿qué diferencia de él a Alejandro Fernández? Él habla con la prensa, contesta todo lo que le preguntan y qué bueno que tiene la amabilidad con los medios de comunicación. Pero tú, ¿cómo te interesa una pregunta? ¿Te interesaría ver una serie de Vicente Fernández Jr.? Sí, porque lo secuestraron. Una cuerda. Por el morbo de todo lo que sucedió alrededor con la familia en el secuestro de Vicente Fernández Jr., ¿eh? Yo sí lo vería. Además, anduvo con Mara Patricia, que cuente todo. Uy, qué bajo. Bueno, pues allí lo tiene y estos fueron...